Hay una nueva alternativa para despedir con mucho cariño a las mascotas que son parte de nuestra familia. Se trata de un cementerio de cenizas en el cual los restos de los animalitos ayudan a la reforestación. Bien importante, esto es en México. Magalia Ayala nos lleva ahora a conocerlo. Él es Camilo, la mascota que acompañó a Mercedes Peraza por casi una década. Pero llegó el momento de decirle adiós. Él no tenía un ojito cuando lo encontré y el otro lo estaba perdiendo. Inclusive lo perdió, él quedó cieguito. Pero yo le decía, Camilito, yo soy la luz de tus ojos. Camilo llenó un vacío en la vida de Mercedes. Mi hijo murió, él se fue con unos amigos a Veracruz en el año del 2011. Y de repente me avisan de que se había metido al mar. Mi hijo tenía 24 años y nunca apareció. Yo me deprimí tanto, tanto. Y siento que Dios me mandó a Camilo. Porque cuando Camilo llegó a mi vida, se me quitó la depresión. Mientras lo creman, Mercedes elige cuidadosamente el cuadro y la urna donde reposarán los restos de su gran compañero de vida. Recogemos la mascota del lugar del fallecimiento. Una vez que se inicia el proceso y termina, se colocan las cenizas en la urna. El amor nunca muere. El amor nunca muere. Es el eslogan de este sitio que se ha unido con otras dos empresas para crear urnas de tierra y ser plantadas en el primer cementerio de cenizas de mascotas en México. Regresar a dar vida después de la muerte. Regresar a que las cenizas formen parte de la tierra. Mercedes decidió llevarse las cenizas de Camilo con ella. Pero agradece a la funeraria que hayan pensado en un final tan emotivo y que le permitan a los dueños de mascotas tener un espacio al cual regresar y sentirse acompañados. En México, Magalia Ayala, Telemundo.